Un saludo para todos. Mi nombre es Camilo Enrique Díaz Romero, profesor de la maestría en lingüística del Instituto Caro y Cuerpo y líder del conjunto de proyectos de investigación para los años 2020-2021 titulado Desarrollo de Atlas Tipológico sobre Lenguas Indígenas de Colombia. Cabe aclarar que el proyecto Desarrollo de Atlas Tipológico sobre Lenguas Indígenas de Colombia pertenece a la Línea de Investigación de Estudios Fónicos dentro del Grupo de Investigación Lingüística del Instituto Caro y Cuerpo. La presentación se divide en dos grandes contenidos de relevancia para el público, que es un Atlas Tipológico y los Desarrollos del Proyecto Bianual, a saber, la etapa 1 titulada El Atlas Tipológico Holístico de Lenguas Indígenas de Colombia, Ateólico, de 2020, y la etapa 2, El Atlas Tipológico de Alternancias Sonoras de Lenguas Indígenas, Ata Zólico, de 2021. ¿Qué es un Atlas Tipológico? Un Atlas Tipológico es un producto con el cual se establecen comparaciones entre aspectos fonológicos, morfológicos, sintácticos o léxico-semánticos de diferentes lenguas, cuyas comunidades han sido georreferenciadas. El interés de llevar a cabo un producto de este tipo es que nos permita dar información sobre la extensión territorial de diferentes fenómenos lingüísticos, así como las posibles convergencias y fronteras que pueden surgir al cruzar la información sobre diferentes representaciones de los diversos fenómenos lingüísticos. Un ejemplo de esto se observa en la división lingüística que surge del continente africano a partir de la información que Clemens y Riolón compilaron sobre las maneras de pronunciar y de percibir diferentes clases de sonidos entre familias de tan diversas filiaciones como la Niger-Congo, la Afroasiática o la Joizana. ¿Qué es un Atlas Tipológico? Este conjunto de proyectos bianuales genera elementos teóricos y metodológicos que hacen más efectivo el establecimiento de áreas lingüísticas, de manera que se puedan emplear criterios uniformes para el estudio de lenguas colombianas y posteriormente de otras partes del mundo. Se pasa de posicionar una lengua en un solo punto en el mapa, algo que es común en atlas similares como el World Atlas of Linguistic Structures o el South American Phonological Inventory Database, lo cual no permite establecer a las lingüísticas con la misma precisión con que, por ejemplo, sí se establecen dialectos con métodos computacionales a representar lenguas en varias comunidades distribuidas en el espacio. Esto se ilustra con el Guayunaiki. Se pasa de poner un punto aleatorio en el mapa a más de 15 posiciones para representar la existencia de diferentes comunidades que comprenden todo el departamento de la Guajira. Existen unos pasos comunes en el desarrollo de los Atlas Tipológicos. El primero es la parametrización de la información lingüística. Se postulan unas variables a las cuales se les asignan unos valores, sean binarios de 1 a 0 en atiolico o de números de 1 a 5 en atasolico. Tales valores son los mismos para todas las posiciones que se tienen de cada una de las lenguas de los estudios. Otro paso que es común a ambos proyectos es la georreferenciación. Por primera vez, para un estudio de tipología areal, se referencian locaciones específicas de las comunidades que usan una lengua indígena por coordenadas, con un programa de geografía lingüística como el GAPMAP. La información geográfica y lingüística de la cual se extrae la información es el compilado de lenguas indígenas de Colombia, una visión descriptiva, fruto del trabajo de diferentes estudios de más de 50 lenguas que se hablan en el país bajo la coordinación de María Luisa Rodríguez de Montes y María Estela González de Pérez del Instituto Caro y Cuerpo. Después de la georreferenciación, la información de los valores asignados a cada variable lingüística del estudio se incorporan al GAPMAP, estando codificada para cada locación, de manera tal que esto permite la creación de mapas que representan lo que ocurre con cada propiedad y, a partir de allí, se puedan inferir las diferentes extensiones territoriales de sus variantes. Con las representaciones territoriales que se generan por cada variable o propiedad lingüística, se pueden crear unos mapas que compilan las diferentes extensiones territoriales de los diferentes fenómenos previamente reportados. A partir de estos productos sintéticos se pueden indicar unas posibles áreas lingüísticas. Luego del establecimiento de unas áreas a partir de los mapas por compilación de los datos de otros mapas, se pueden comparar los resultados con otros antecedentes, así como con otras propuestas de clasificación que se hayan elaborado sin georreferenciación, como los dendrogamas que se pueden generar con el programa Dendro-UPGMI. En este punto podrían estarse preguntando ¿Cómo estos proyectos se asocian con la línea de los estudios fónicos? Permítame contestar esta pregunta con las siguientes precisiones teóricas. Todo este conjunto de proyectos sigue un enfoque teórico de una base cognitiva y comparativa conocido como fonología natural. En la etapa 1, para el Atlas Tipológico Holístico de Lenguas Indígenas de Colombia, Ateolico, se empleó este modelo en el tratamiento que pondera a la modulación rítmica acentual de ítems léxicos y frases como un factor que puede inducir, de manera general, cambios estructurales no solo en la fonología, sino tan en la morfología o el orden citático de constituyentes frasales y oracionales en un largo plazo, como se postuló del proto-ostroasiático a las lenguas de la familia Monda en el sudeste asiático por parte de Patricia Donegan y David Stamp. Como estos cambios son graduales, hay mucha variación sincrónica que hará que la lengua se clasiquen oscilando entre estar más próximas a un prototipo rítmico decreciente o uno creciente. El listado de criterios que se ven afectados por las modulaciones rítmico-acentuales van desde lo silábico y lo tonal hasta las órdenes de las frases y las oraciones, dando cuenta del carácter holístico que termina representándose en este atlas. En cuanto a la etapa 2, para el atlas tipológico de alternancias sonoras de lenguas indígenas de Colombia, atasólico, se hizo uso de otro aspecto conceptual de relevancia en la fonología natural, la ontología de las alternancias sonoras. Existen operaciones de sustitución mental de propiedades de representaciones sonoras que son motivadas fonéticamente, son susceptibles de supresión y se les pueden reconocer tales motivaciones en la sincronía. Estas son los procesos. Sin embargo, no toda operación de sustitución mental de propiedades de representaciones sonoras expone una motivación fonética reconocible y puesta restringida por aspectos del significado connotativo, léxico o gramatical de una lengua. Entonces aparecen las reglas. Así como se pueden tener vocales nasalizadas por una asimilación ante una nasal dentro de una sílaba en una lengua, en otra, se pueden generar vocales nasalizadas por proyectar un autosegmento encima del morfema léxico para expresar un valor de persona gramatical posesiva. Ahora veremos los productos que están dejando tanto ateólico como atasólico. Para ateólico se reitera que la parametrización es binaria. Esto es que se tiene la propiedad o no. Se trabajó con 35 variables fonológicas y 40 gramaticales, en concreto 20 morfológicas y 20 sintácticas. A partir de esto, se genera un acervo de 225 mapas por variable lingüística. 75 integran la información de las 42 lenguas del estudio, 75 dan cuenta de lo que ocurre solo con 21 lenguas de la Amazonía y los otros 75 de lo que pasa con las otras 21 lenguas que son de territorios no amazónicos. Además, se generan 27 mapas que se utilizan para el establecimiento de áreas lingüísticas, 9 a nivel nacional, 9 con lenguas de la Amazonía y 9 con lenguas de territorios no amazónicos. También se han llevado a cabo para este proyecto cuatro ponencias en congresos de lingüística en Turquía, Colombia, México y Estados Unidos. Se cuenta con un capítulo de libro publicado y se espera que se publiquen también un artículo con observaciones sobre lenguas amazónicas o no amazónicas del estudio y un libro con la información obtenida sobre las 42 lenguas del estudio. Para Atasólico, la parametrización fue con 5 variantes por cada variable. Se trabajó con 75 variables fonológicas, 7 prosódicas, 34 consonánticas y 34 vocálicas. A partir de esto, como ocurre con Atiólico, se generó una sirvo de 225 mapas por variable lingüística, pero, en lugar de hacer esto con 42 lenguas, se hizo con 48. Dado que hay 6 lenguas en el libro de lenguas indígenas de Colombia, que, si bien no tenían mucha información morfolóica y sintáctica, se daban cuenta de la fonología. A partir de lo anterior, se generan 9 mapas que sintetizan lo ocurrido con las 48 lenguas, lo que pasó con las 25 lenguas de la Amazonía y lo que se reportó sobre 23 lenguas de territorios no amazónicos. También se han llevado a cabo para este proyecto cuatro ponencias en congresos de lingüística en Turquía, Bolivia, Polonia y Estados Unidos. Se cuenta con un capítulo de libro publicado y se espera que publiquen también un artículo con observaciones sobre lenguas amazónicas o no amazónicas del estudio, así como un libro con la información obtenida sobre las 48 lenguas del estudio. No siendo más, se agradece por la atención prestada al presente video.